Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos mis amigos a su canal de Machine Black One Hoy día te presento el caso del billete mexicano de culto de 50 mil pesos mexicanos que increíblemente después de muchos años precisamente desde el año de 1988 mantiene su mismo valor este billete tiene un valor de 50 pesos mexicanos lo cual resulta increíble porque los billetes mexicanos antiguos pierden su valor con el tiempo pero con este ha sucedido algo extraordinario nunca perdió su valor si hablamos de coleccionismo vale 50 pesos mexicanos perteneció a la familia A y estuvieron vigentes hasta el año de 1996 sus características que conforman su diseño podemos encontrarnos con la representación de Cuauhtémoc y principalmente este ejemplar es recordado por algo muy especial por esta genial combinación de colores que resulta ser el morado, el café y el jerez lo cual es una lástima que ya no exista esta combinación de colores de morado, café y el jerez porque le da muchísima elegancia a los billetes mexicanos dentro de este nos podemos encontrar la representación de una pintura llamada la fusión de dos culturas aquí está la pintura original y aquí puede verse su reproducción en el billete también nos encontramos en esta zona un tambor tomado de la cultura azteca aquí puede verse un tambor con un músico y aquí podemos ver solamente el tambor a mi parecer hubiera sido interesante que hubieran agregado también al músico un billete mexicano de culto que a pesar del tiempo mantiene su valor de coleccionismo 50 pesos mexicanos un excelente billete mexicano realmente muy elegante y que perdura con el tiempo